Y llego el sabor como cosme y la cumbia Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver esos ojitos negros Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida Que iluminaron mi amor, que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Me fui sin rumbo pico, recordando Me fui sin rumbo pico, recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Y el saludo para Miguel Secundino y Angelia García Hasta Guanajuato y la Unión Americana Música ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo